Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La liturgia de este domingo nos presenta la más completa autorrevelación de Jesús, quien nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino al Padre, la única verdad salvadora, la vida que no tiene fin. Reunidos en su nombre y agradecidos por el don de ser comunidad, iniciamos nuestra celebración cantando. Y el Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad, un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo, quinto domingo del tiempo de Pascua, que el Señor nos invita ya a ser hombres verdaderamente resucitados. Le pedimos, como siempre, al iniciar nuestra Eucaristía al Señor, que perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en la tierra. gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Eres cordero de Dios, hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Tus solos santo y Señor, tu Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Dios omnipotente y eterno Realiza plenamente en nosotros el misterio pascual Para que renacidos por el santo bautismo Con tu ayuda demos fruto abundante Y alcancemos la alegría de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, Porque se desatendía a sus viudas En la distribución diaria de los alimentos Entonces, los doces convocaron a todos los discípulos y les dijeron No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios Para ocuparnos de servir las mesas Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría Y nosotros les encargaremos esta tarea De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra La asamblea aprobó esta propuesta Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo A Felipe y a Prócoro A Nicanor y a Timón A Parmenas y a Nicolás Prosélito de Antioquía Los presentaron a los apóstoles Y estos después de orar Les impusieron las manos Así la palabra de Dios se extendía Cada vez más El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén Y muchos sacerdotes abrazaban la fe Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, que descienda tu amor sobre nosotros Señor, que descienda tu amor sobre nosotros Aclamen justo al Señor Es propio de los buenos alabarlos Alaben al Señor con la cítara Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas Señor, que descienda tu amor sobre nosotros Porque la palabra del Señor es recta Y Él obra siempre con lealtad Él ama la justicia y el derecho Y la tierra está llena de su amor Señor, que descienda tu amor sobre nosotros Los ojos del Señor están fijos Sobre sus fieles Sobre los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y sustentarlo en el tiempo de indigencia Señor, que descienda tu amor sobre nosotros Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Al acercarse al Señor La piedra viva Rechazada por los hombres Pero elegida Y preciosa a los ojos de Dios También ustedes A manera de piedras vivas Son edificados Como una casa espiritual Para ejercer un sacerdocio santo Y ofrecer sacrificios espirituales Agradables a Dios por Jesucristo Porque dice la Escritura Yo pongo en Sion una piedra angular Elegida y preciosa El que deposita su confianza en ella No será confundido Por lo tanto A ustedes los que creen Les corresponde el honor En cambio Para los incrédulos La piedra que los constructores rechazaron Ha llegado a ser La piedra angular Piedra de tropiezo Y roca de escándalo Ellos tropiezan Porque no creen en la palabra Esa es la suerte Que le está reservada Ustedes En cambio Son Una raza elegida Un sacerdocio real Una nación santa Un pueblo adquirido Para anunciar las maravillas De aquel que los llamó De las tinieblas A su admirable luz Ustedes Que antes No eran un pueblo Ahora son el pueblo de Dios Ustedes Que antes No habían obtenido misericordia Ahora La han alcanzado Palabra de Dios Te alabamos Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces en esta quinta semana ya del tiempo pascual, la palabra del Señor nos invita a conocer primero, conocer primero a Jesús, al Jesús resucitado, que está en medio de nosotros. Pero se dan cuenta que también finaliza diciendo que el creer en el Señor significa después el obrar. Estas son las dos piernas del cristiano. El creer, el adherirse, la fe. El creer significa adherirse plenamente a la enseñanza, a los principios, a los valores. Es decir, estamos convencidos plenamente de lo que Dios quiere para nosotros. Y de aquí entonces viene después el obrar, el actuar. O si no, el mentiroso es también aquel que podemos llamarle incluso sinvergüenza, ¿verdad? Un todo amo. ¿Por qué? Porque te dice algo y después hace otra cosa. Aquí tocamos lo esencial y lo fundamental en una expresión de Jesús cuando nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, yo les voy a preparar estas habitaciones, me voy para prepararles un lugar. Es decir, es toda la comunidad cristiana que tiene que trabajar, que tiene que caminar. El Señor nos prepara. Pero ¿qué es lo que nos prepara? Estas habitaciones, ¿qué vienen a ser para nosotros? Y estas son las habitaciones de la justicia, del amor, de la caridad. Estas son las cosas que nosotros tenemos que entonces ahora traer al mundo, traer a la familia, traer a nuestra nación. Cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ciertamente que nosotros podemos pensar y decir, es como algo lejano del cielo. Siempre en esa manera estamos pensando. Pero el Señor dice, yo volveré enseguida al prepararles el lugar. Es decir, el mostrarles el camino, pasión, muerte, resurrección. Esta es la forma como el Señor fue preparando y mostrándonos el camino de la salvación. Y ahora entonces ustedes tienen que ser capaces, verás, yo vuelvo, volveré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté. Ya conocen el camino. ¿Cuántas veces hemos escuchado, queridos hermanos? También, no solamente en tu familia, ¿verdad? O sea, lo que te acompaña, sino que eso, el mismo evangelio siempre, la palabra de Dios que nos va diciendo. ¿Será, queridos hermanos, que es tan difícil ese dejarse tocar en la verdad de Dios? Tan difícil y por eso después nosotros no cambiamos absolutamente. La vida como que continúa en lo mismo, ¿verdad? O sea, vean las famosos y que hablan, no sé, pero son de apresares. Vean las apreses. Entonces, siempre, siempre estamos en lo mismo. Ya conocen el camino. Y ahí pues es donde aparece Tomás, ¿verdad? Y le dice, Señor, le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Esta es una forma, pero una cuchillada por la espalda con la que se dirá. Y no la ha tomado ya poa. Peñan de Yarareje. Porque le dice eso. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Diciendo igual como para yo. Diciendo igual, coñan de Yar. Moto para ella, pire yña. Anden da yela y discípulos. Y esto que me hace recordar nomás luego, ¿verdad? Nuestra vida cristiana muchas veces, yandilla y la cristianoja, pero después no vivimos así como nos pide el evangelio. No nos esforzamos. No luchamos. Y como que queremos justificar, ¿verdad? Esa es una justificación tremenda. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió. Yo soy, le dice Jesús, el camino, la verdad y la vida. Conocemos muy bien este pasaje, el yo soy. Es el Yahvé, es el Dios. Dios es tu camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Porque el camino del yo soy, es decir, del Yahvé, del Dios todopoderoso, el Dios de las alturas, Shaddai, ¿verdad? Es el que nos lleva, queridos hermanos, hacia la verdad. Pebe, yandilla yujú, la verdad. La verdad es aquello que a nosotros nos hará libres, como personas, como sociedad. La verdad, la verdad. Nosotros no nos podemos liberar, no podemos salir de la corrupción, no podemos salir de la pobreza. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el yo soy el camino. O sea, que en síntesis, en serio, por el camino de Dios, por el camino que nos ofrece el Señor. Porque ese camino te lleva a la verdad. Yo soy la verdad. La verdad significa, entonces, esa honestidad, ese amor, esa sinceridad, en que nosotros estamos trabajando y haciendo lo mejor y ofreciendo lo mejor y lo hermoso de nuestra vida. Y eso es, queridos hermanos, lo que nos llevará a la vida. Pero, ¿se acuerda, Monseñor Rolón, cuando decía, sobre todo, utilizar esa frase, esta es una sociedad, sociedad de la muerte, sociedad de la muerte, sociedad corrompida, sociedad de hombres escombros, decía, ¿verdad? Así nos llamaba. A cada uno de nosotros nos llamaba. Personas que se han olvidado de Dios, entonces, no pueden estar, no podemos estar en la vida. Pero queremos, verdaderamente, y nos esforzamos, luchamos, escuchamos la palabra de Dios. Que sea el camino, la verdad y la vida. Cristo, nuestro camino, los valores y sus principios, sea nuestro camino que nos lleve a la verdad, a encontrarnos con nosotros mismos, quienes somos. Ya aceptan a la iglesia, más bañan debas poder convertirnos. Los santos de la iglesia siempre decían, mientras nosotros no aceptamos, quienes somos nosotros, que estamos en el error, evidentemente que debimos, hasta que vos siempre estás en el bien. Deja tu landes, vale, ah, tu chanes, tu chanes, ya vos tu chanes, es honesto, ¿verdad? Te aprovechás del pueblo, te aprovechás de tu familia, te aprovechás de quien sea. Y entonces, nunca vamos a poder tener vida. Queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia. En este domingo, el quinto, ya estamos el tiempo pascual, que sea una verdadera resurrección para todos nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, tu único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Ante cada oración contestamos, En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Por el pueblo de Dios, para que siguiendo más de cerca al Maestro resucitado, sea signo de la alegría del Evangelio en medio del mundo, oremos. En ti confiamos, Señor. Por los que están atravesando momentos de crisis, confusión o depresión, para que en medio del dolor sientan la luz de Cristo en sus vidas, oremos. En ti confiamos, Señor. Por los adultos mayores, para que puedan ser tenidos en cuenta en la sociedad, siendo cuidados, respetados y escuchados, oremos. En ti confiamos, Señor. Por nosotros, para que contemplando al resucitado, seamos perseverantes en nuestro discipulado, oremos. En ti confiamos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor yo te ofrezco, Señor el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos. Dios, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos. Dios, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Concedernos la paz. Concedernos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Amén. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Amén.